Bienvenidos sean guerreros que aman hacer deporte, no solo para competir, también para rebosar de buena salud a su canal de Berserker's Rage. Yeah, baby. En este nuevo video tenemos de invitado a un gran boxeador mexicano. Un hombre de familia que al subir al rink demuestra pura clase y perfección en su forma de pelear, el campeón eterno José Mendoza. Así que ponte cómodo y prepárate para la descarga de profesionalidad de la mano del boxeador que encontró el equilibrio entre su vida personal y el deporte. The King of Kings, José Mendoza. Sin nada más que agregar a la introducción, it's Macquarie Time. Los atletas, aquellos hombres y mujeres que exceden las capacidades físicas del humano promedio. Por esta razón desde tiempos ancestrales se les admira como si fueran semidioses. Pero estos descendientes de Hércules pecan de no equilibrar todas aquellas partes importantes que conforman su vida mortal. Y en el mundo de Ashita no yo tenemos claros ejemplos de esto. Yabuki yo, Toru Rikishi y el carismático Carlos Rivera. Todos ellos talentosos atletas que entregan todo de sí por su deseo de competir y demostrar qué hombre y cuál voluntad prevalecerá al sonar de la campana final. Para estos hombres no existe nada más que el boxeo, es su forma de expresión lo que los lleva a ser descuidados y temerarios. Poco importa la salud cuando tu oponente aún está de pie. Exacto. Pasando de ser una mera competición a una batalla a muerte entre dos hombres. Lo que nos lleva con el boxeador que ha alcanzado la cima sin perder el equilibrio en su vida. El campeón eterno José Mendoza es un hombre que al igual que los mencionados anteriormente es sumamente competitivo. Lo que se demuestra en su intención de no abandonar su trono como el campeón eterno. Pero la clara línea que separa José de Rikishi y los demás es que él entiende que hay otras cosas importantes además del boxeo. Y para disfrutar plenamente de estas necesita contar con buena salud. Lo que es difícil de obtener cuando tu principal fuente de sustento se caracteriza por un claro despliegue de violencia. Aún así José ha encontrado la manera de competir a un alto nivel sin tener que arriesgar su salud. Ya que hay personas que dependen de él para subsistir. Y aunque el estilo de José parece arriesgado gracias a un buen acondicionamiento físico. Mister Mendoza puede sostener una buena pelea y salir de esta fresco como una lechuga. Diablos como le hizo. Porque su estilo se basa en dar golpes certeros y concisos con la intención de acabar el combate a la mayor brevedad posible. Lo que evita el desgaste innecesario de energía. Demostrando que el seudónimo de King of Kings no es pura coincidencia. Pero este estilo tan perfecto de boxeo solo ha sido alcanzado debido al hecho que José teme por su vida. Mister Mendoza no es como Jabouk y yo que le importa un bledo su bienestar cuando sube al rink. José es muy cauteloso porque él entiende que hay muchas cosas las que él podría perder si su salud flaquea. Por eso al estar frente a un boxeador que sigue lanzando puñetazos como meteoros a pesar de estar más muerto que vivo. Desafía la razón del campeón eterno. ¿Cómo es posible que aún tenga tanta potencia? Que al no encontrar esa respuesta termina perdiendo todo el lustre brillo que poseía. Quedando en él solo cenizas blancas. En definitiva, en definitiva, José para mí es un ejemplo a seguir como atleta. Un hombre que supo encontrar el equilibrio entre su vida personal y su profesión. Una persona que ama a su familia y gusta de pasar tiempo de calidad con ellos a la vez que mantiene una lustre carrera como boxeador. Una hazaña difícil de alcanzar ya que ambas exigen el máximo compromiso. Si te sumerges en una más que en otra puedes perder una o en el peor de los casos ambas. Y José por años evitó llegar a esa conclusión al implementar su estilo de boxeo poderoso y efectivo. Sin arriesgar lo que es realmente importante, su salud. Pero de la nada llega este muchacho japonés con fuego en su mirar y con la intención de vengar a su derrotado amigo. Y le muestra el lado más aguerrido del ser humano. El pelear solo por abatir a tu rival. No por dinero o fama. Solo por el simple hecho de verte caer. Aunque tenga que quemar toda la llama de su vida. ¡Debes aferrarte a esa furia! Diluyendo la delgada línea que divide la vida y la muerte. Ahora es solo un espíritu que se niega a caer ante los brutales puñetazos del rey de reyes. Que siente temor al enfrentarse en carne viva aquello que más le teme. La mismísima muerte. Que se refleje en los agonizantes ojos de Yabuki y yo. Lo que conduce al campeón eterno a la locura y por primera vez perder su compostura. Porque aquello que había evitado toda su vida ahora se presenta ante él a través de Yabuki y yo. Un aterrado campeón que no entiende qué fuerza es la que mantiene de pie a este joven boxeador. El único que ha podido derrumbar el temple de seguridad y control del rey de reyes, José Mendoza. Alias el cara pálida. Si te ha gustado el video deja tu like y compártelo con tus amigos para que ellos también se diviertan un rato con el campeón eterno, Mr. José Mendoza. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te lo te vea. Mi querido King of Games, grande y poderoso José Mendoza. Cada vez que se sube un nuevo video del canal. Deja tu comentario cuál de los tres grandes rivales de Yabuki y yo es tu favorito. Todo ese quilombo de talentosos y temidos boxeadores. Déjamelo saber allá abajo en los comentarios. Te comieron la lengua a los ratones. Y recuerda, aquel que es disciplinado y busca superarse a sí mismo puede ser considerado un berserker. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!